El que queda uno El estado de Sonora, el estado de Sinaloa El estado de Sinaloa Pero el estado soltero Ahí se lo comprometo Por favor, no vete a la casa No, no es cierto, señora A la puso a mi copa, Chetri, con todo respeto Estamos jugando Muchas gracias a mi copas A mi copas, a los grandes amigos De hace rato, compadre Dos, tres años, que estamos ahí al pendiente Y estamos ahí al millón Muchas gracias por acudir A la cita Del festejo del nuevo paciente Muchas gracias a ustedes por estar aquí Y seguimos avanzando con la música, mi compadre Y retaquen la troca, aplaudes Otra vez a llevarse de nada, compadre ¡Que se llama! ¡Que se llama! ¡Que se llama! ¡Que se llama! que murió esta vida, esto es una razón dime que nos llego ya con placer que no afectó la vida cuando constas en mi celular se acabó esto hay una verdad, voy a regresar con tu guía con el doctor, tengo aquí un saludo pero tengo un buen, no está por el tema hay una puta fuera de tu casa para que me ve y con mi guitarra te voy a cantar canciones de verdad te vas a acordar de aquellos momentos que estuviste tú te vas a llorar a los niños, de esos son y seguro que ahora no hay que saber, pedirás por mí y yo puedo para que te diga que no que el momento no sientas por ti, yo te disfruto y ya no hagan fuerza, un poco emocionante me hagan fuerza, un poco emocionante y nací en alta, tengo madrugada seguido sacaba de mi ronco pecho se acabó el cuerpo que te impresionaba como si haría pero no se hagan fuerza porque ya estoy alto de buscar de lado para que te ríes pero tengo un buen, no está por el tema hay una puta fuera de tu casa para que me ve y con mi guitarra te voy a cantar canciones de verdad te vas a acordar de aquellos momentos que estuviste tú y vas a llorar a los niños, de esos son y seguro que ahora no hay que saber, pedirás por mí y yo con coraje, que quiero perdóname tu sientes de para ti, yo también te disfruto perdóname tu sientes de para ti yo también te disfruto, eso también es como achete, se llama enséñame por lático, para que piensan amigos de lo que se hace la guerra no va a la gente, se mueve hay que desataca, hay que desataca, hay que desataca sale el hombre a casa buscando su suerte oye un seco de armas y apunta al frente pero no quería la plaza, no dejen que me quede confiar en los tiempos, ya no somos antes reinaba la paz, no corría la sangre no había un liberal, tampoco había hambre la gente confía, no sabía la sangre pero a quien por ahí ha pedrado alejante tal vez la plaza lo confía en los tiempos, no hay que desataca no quería la práctica, no hay que desataca, no hay que desataca Hoy todo el poblado tenemos unida Adiós a la escuela, difumbo en la vida Las vidas no entran, hoy todo el olvido Toma una penciera y un goberno al chino Cuando la espera quiere seguir vivo Se mata por paja y después se hace vicio Vuelve en esa putera, cubierto de tiros ¿Por qué el pistolero? Muy buena pregunta Con todo el suelo es que no te supo Los enfrentamientos se hacen a virtud Tal vez con el tiempo también te postura Los tiempos te vieron saber que te gustan Con todo el momento y bonitas madrugas Tampoco supieron que reír de la pata Pero si el gobierno no me deja pata La gente se activa, la gente roba Prefiero mirar como crecer las matas Caen a todas las calles, esquivando más Que a alguien se lo digan, señor de Juan Bata Adelé 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 Adelé